5 días que han pasado, estamos a jueves, el domingo fue cuando tuve el incidente con el manillar y vaya telita el juego que ha dado el vídeo que en el fondo es lo que yo quería, crear un vídeo que llegara a la mayor gente posible porque si no, no lo hubiera hecho así que en el vídeo de hoy os voy a contar, fijaos que cambiamos las cámaras de GoPro, cambiamos los senderos por mi estudio de grabación y os voy a contar 3 cositas, en primer lugar explicar un poquito los motivos del por qué hice el vídeo que hice el otro día y lo hice de manera tan rápida con el móvil directamente grabado, en segundo lugar contaros un poquito cómo van los trámites del manillar y cómo ha sido la respuesta de la marca al respecto del vídeo, la contestación al vídeo y en tercer lugar, pues bueno, enseñaros cuál va a ser el sustituto, el manillar que va a reemplazar al manillar Darimo que tenía anteriormente y que lo he comprado gracias a vuestros consejos porque en Instagram me habéis ayudado bastante bien, tema vídeo, el tema vídeo, lo primero es agradecer a prácticamente el 99,9% de los comentarios y de la gente que me ha escrito por privado porque me habéis dado ánimo, me habéis dicho que he hecho bien que fue una buena decisión el mostrar un poquito de la manera más transparente posible lo que había ocurrido yo personalmente ya os dije en aquel vídeo que lo que quería era contar lo que ha pasado yo tengo la suerte y la fortuna de no tener patrocinadores ni que nadie me pague las cosas sino pagármela yo, con lo cual me parece justo que al tener un poquito de visibilidad que normalmente la gente no tiene, aunque aquí no seamos ni bonzugasti ni gente con muchas views pero por lo menos hay gente que sí que nos ve, pues poder contar lo que me pasa tanto para bien como para mal, de Darimo he hecho un montón de vídeos, os he contado lo que me gustaba os he puesto los vídeos de los agujeritos, os he dicho siempre que para mí era un manillar calidad-precio espectacular pero cuando las cosas fallan también las cuenta, así que lo bueno y lo malo siempre lo voy a ir contando me sabe mal y lo dije en el vídeo por la marca, porque Darimo es una marca a la que le tengo mucho cariño es una marca española, seguro que si en vez de Darimo hubiera sido Shmolke o MCFK o alguna historia de estas a nadie le habría parecido mal que hubiera publicado el vídeo, de hecho muchos me habríais animado o si hubiera sido un manillar chino, no os imagino lo que me habríais dicho estaríais deseando que hundiéramos a AliExpress así que bueno, que sepáis que yo nunca he querido hacer daño a la marca a unas sabiendas que al hacer ese vídeo sí que es cierto que sabía que no les iba a sentar para nada bien pero tengo que reconocer, aquí pasamos al segundo punto la respuesta de la marca, en qué estado estamos ahora mismo que la respuesta de Darimo a día de hoy está siendo espectacular porque ellos evidentemente, estoy seguro que están súper encabronados conmigo pero en ningún momento me lo han hecho ver ellos lo primero que hicieron fue escribir algún mensaje en el canal de YouTube que lo tenéis por ahí, comentarios en el vídeo de YouTube pidiéndome disculpas y pidiéndome que les contactara para ver qué podía haber sido yo no les contacté porque la verdad es que estaba en un momento en el que no me apetecía absolutamente nada yo ni quería otro manillar ni hostias al día siguiente me escribieron porque ellos tenían mis contactos de las veces que yo he comprado los manillares me escribió el propio CEO de la marca, me escribió Damia y lo primero que hizo fue con un tono bastante, bastante bueno directamente pedirme disculpas independientemente de los motivos en ningún caso iba a entrar si había sido por un exceso de apriete si no había sido por un exceso de apriete él lo que quería era pedirnos disculpas y decir que estaba muy, bueno, no contento que estaba feliz de que no me hubiera pasado nada que es lo más importante para ellos y pidiéndome que le hiciera el favor si era posible de enviarle el manillar para que ellos hicieran un estudio de qué es lo que había podido fallar de cuándo podía haber fallado porque evidentemente el manillar, yo ya lo he dicho muchas veces el manillar no se rompe en esa subida cuando yo me quedo con él en la mano entiendo que el manillar se rompe antes o inmediatamente antes o a lo largo del tiempo se va debilitando hasta que se fisura y es en ese tirón en el que se cae que gracias a Dios es en un tirón subiendo y no bajando así que bueno, he tenido varios mensajes con Damiá y hace 10 minutos han venido a llevarse el manillar lo he empaquetado, se lo he llevado y se supone que van a hacer un estudio que bueno, ya me dirán qué es lo que ha podido pasar mi idea es contar aquí lo que me dicen el estudio que han hecho y que me indiquen un poquito en qué punto está la situación me ha dicho Damiá que independientemente de que sea youtuber que no sea youtuber que ellos siempre tienen la misma política con los clientes que a mí me van a enviar un manillar nuevo yo le he dicho que yo no voy a usar ese manillar porque a día de hoy no tengo confianza ya no en Darimo si no tengo confianza en los productos súper ligeros que he llevado toda mi vida pero cuando una vez les ves las orejas al lobo como que te cambia algo en la cabeza y te cambia el chip así que bueno, me han dicho que me van a hacer un manillar que me lo van a hacer reforzado en la zona de las manetas en la zona de la potencia y que bueno, yo ya haré con él lo que sea lo venderé o lo regalaré o lo tendré como reemplazo porque aquí tenemos el manillar que le va a sustituir importante esto no quiere decir que yo haya perdido la confianza en los materiales ultraligeros que los materiales ultraligeros peten lo que está claro es que los materiales ultraligeros tienen más posibilidades de romperse que un material un manillar de 100 gramos va a ser más posible que se rompa que un manillar de 500 gramos obviamente pero no implica que un manillar de 100 gramos vaya a romperse me ha roto a mí por los motivos que sean pero no tiene por qué romperse yo llevo 8 o 9 años con materiales super super ligeros y nunca había tenido un problema hasta ahora reemplazo ¿cuál va a ser el reemplazo? pues es este manillar que tenemos aquí el otro día en Instagram os pedía consejos decía ¿qué manillar puedo reemplazar? mi criterio era que quería un manillar que fuera de carbono a lo mejor ahí me equivoco y os tiráis a los me tiráis a los perros porque decís pero píllate uno de aluminio no seas inútil quiero uno de carbono porque para mí el tacto del carbono a la hora de absorber etcétera cambia mucho con respecto al aluminio pero quiero uno de carbono que no sea ultra ligero no quiero un manillar ni de 100 ni de 110 gramos ni de 120 ni de 130 ni de 140 ni de 150 gramos así que bueno de todos los que me sugeristeis había muchos sugiriéndome el on off helium pero estamos en las mismas son manilladas de 120 130 gramos que seguro que van de las mil maravillas estoy convencido de que los tenéis todos desde hace muchísimos años y no os ha pasado nada pero yo no voy a deshacerme de un manillar Darimo de 111 gramos para poner un manillar de otra marca de 119 gramos porque no tendría sentido así que de todo lo que me dijisteis me voy a quedar con este manillar que tenemos aquí que voy a desembalar no sé si sabréis cuál es desembalamos caja gorda por cierto un manillar que en la vida pensé que me fuera a comprar porque son manillares caros y que no son especialmente ligeros aquí los puños importante porque soy incapaz de quitar los puños de estos de un manillar a otro soy prácticamente incapaz así que los he tenido que rajar y estos van nuevos y aquí está el manillar aquí tenéis el manillar es el MB M5 un manillar que cuesta más o menos lo que cuesta el Darimo unos 180-190 euros que es de carbono pero que es bastante más pesado pesa hostia que guapo viene con pelatinas bueno espera enseño un manillar vale algunos unboxing de puto lujo viene con todas las pelatinas para que lo pongas como a ti te gustan y me viene guay porque le puedo poner las pelatínicas y el manillar en sí que como os digo son unos 190 gramos ahora lo pesaré y lo pondré por aquí unos 190 gramos y es un manillar que aparte del peso tiene que ser mucho más robusto estos son 76 centímetros el otro eran 74 es mucho más robusto que el otro que tenía para empezar simplemente viendo el par de apriete que tenemos aquí en las manetas tenemos un par de apriete de 5 Nm cuando la mayor parte de los manillares ultra ligeros tienen un par de apriete de 2 o de 3 o incluso menos Nm que puede ser uno de los grandes problemas que tengas porque aunque tengas una llave dinamométrica como yo que he apretado siempre con llave dinamométrica cualquier descalibración que tenga estamos en valores tan tan pequeños 2 Nm no es nada que es muy posible que pete este tenemos ya te digo 5 Nm es un manillar que pesa más que vale bastante caro pero que espero que por lo menos me dé la confianza que necesito aquí lo veis 5.5 Nm y aquí tiene la típica pegatina que nos dice notice for installation extraction visit Enve hay que leer las instrucciones para instalarlo que lo haré que no quiero tener más problemas así que bueno chicos Enve M5 no sé qué os parecerá no sé si creéis que he hecho el capullo no sé si creéis que tendría que haberme tirado al aluminio que de momento yo creo que con esto voy a tener más que de sobra seguridad y no sé bueno qué pensáis un poquito de cómo está yendo el asunto del manillar dejadme en los comentarios si queréis que continúe con la novela latina y os cuente un poquito qué me dicen desde Darimo cuando me envíen ese informe de que le ha podido pasar al manillar y nada más chicos nos vemos en los caminos